Yeah, Zoe, KD, Baby KD Killer Es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo Me hago la uña mientras muevo los ladrillos Es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo, es sencillo Me hago la uña mientras muevo los ladrillos Esto no me cuesta, me sale solo Estoy haciendo pasta, mientras me lo enrolo Te hablo de varillas, soy una puta sencilla Estoy fregando plata, no se me caen los oros Desde chica en el barrio, moviendo fichas Ahora son tus jefes los que me tiran las fichas Dinero y gloria pa' mi mamacita Porque si bebes fuma y si fuma chicha Dándole duro, sin esfuerzo Si te he visto, papi, no me acuerdo Muchas cosas que haces en el guero Tengo que enterrar esta noche muerto Fácil, easy, no me complico Visto caro, follo duro como rico Todo el dinero que recibo, lo multiplico Te pegamos dos tiros, si hay conflicto Fácil, easy, lo mastico Con los malos de mi lado, la patico Esto no es trabajo, es un rito Pa' que las putas lo muevan en la disco Esténcillo Me hago las uñas, mientras muevo los ladrillos Esténcillo 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 Me hago las uñas, mientras muevo los ladrillos Me hago la uña mientras muevo los ladrillos